Música Seguimos en orientación migratoria en el tribunal de la tarde y ya está con nosotros este pendiente para hacer su llamadita nuestra experta la que más sabe de migración específicamente agudizando en la norteamericana, canadiense y europea. Judith Félix con nosotros. Black Friday señores. Ay mi amor. ¿Qué han comprado? Cuéntenme. Black Friday. Todavía nada. ¿No han comprado nada? Hay que aprovechar el Cyber Monday que yo creo que hay más especial en Cyber Monday que es el lunes. El Cyber Monday sí. ¿Quieren el mismo Black Friday señores? Porque es que realmente ahora se estará cumpliendo aquí con el Black Friday. Se supone que dice Jesús Pérez Marmolejos que ProConsumidor ya tiene varios años agudizando la supervisión. Sí, qué bueno. Porque al principio sí pasaba. No es que no pase porque ya hasta el frutero pone Black Friday. Ajá, ajá, ajá. Pero. Todo el mundo está con eso. Sí. Señores, bueno. Bueno, ya estamos en Navidad. Ya empieza la gente a irse o a hacer los planes de venir. Hay mucha gente. Si no pidió visa ya no la pida. Ay, no, 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 que la pida. ¿Cómo que no? O sea, sí, 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 sí. Sí, sí. Ya no le va a dar tiempo. ¿Qué te pasa? No le quita el trabajo. No, no. ¿Qué te pasa? Pero la pida pensando en otra fecha. No, mira. Ahora mismo el consejo principal para todas esas personas que están en los Estados Unidos porque se fueron a pasar el Día de Acción de Gracias a aprovechar Black Friday allá, pues pueden tener muy, muy, muy en cuenta estos consejos que yo voy a dar. Revisen su pasaporte. Ay, Dios mío. Cuando ese pasaporte está vencido y quieren salir. En el aeropuerto. En el aeropuerto. Ay, Dios mío. Ay, qué fuerte. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Oye, qué decepción. Óyeme. No le vas a... Claro, es que es una frustración. El pasaporte está vencido. La visa vencida. O se te pierde el pasaporte, tú por allá. Y no te detienen allá, Judith. Por ejemplo, cuando tú vas a entrar a los Estados Unidos, ellos no revisan la vigencia de tu pasaporte y los días que tú dices que te vas a quedar. Bueno, no. La vigencia del pasaporte por lo general la revisan aquí. Solo la visa. Cuando tú vas a salir y la avisan. Pero hay personas que se le pierden el pasaporte. Señor, en estos tumultos del Black Friday. Mucha gente sale con el pasaporte para tener de que, ay no, por si me paran, yo enseño mi pasaporte. Y se le pierden el pasaporte o se los rompen o hay algún deterioro del pasaporte. Entonces, usted no se imagina la lucha que usted va a coger si pasa eso. Lo primero es dirigirse a la policía si se le pierde, reportar el robo. Luego, entonces, irse al consulado dominicano, que ojalá que haya consulado dominicano en el país donde se encuentra, porque si no hay consulado dominicano y si es triste. Y a partir de ese momento solicitar el pasaporte. El pasaporte no te lo dan ni una vez, por lo general. Están dando semanas, tres semanas. Imagínate que tú te hayas ido por cuatro días y que en el trabajo te estén esperando aquí. Y tú no puedas salir. Está el mecanismo de la carta de ruta, que es más rápido, pero también pierdes el tiempo, pierdes dinero porque eso cuesta. Así que guerra avisada no mata a soldado y otra cosa. Señores, recuerden. ¿Te pueden deportar por eso? No, no hay, eso no es una razón por la deportación. Pero miren, señores, recuerden algo sumamente importante. No deben de tener líquidos en la maleta de mano. Ay, qué fuerte. Cuando yo vi un perfume como de doscientos y pico de dólares, así se lo tiraban del zafa con un señor. Porque lo llevaban en la maleta de mano. A menos que no sean bebés, ¿verdad? Que tengan la leche materna y eso, porque ya eso es obligatorio. O que sea menos de tres onzas de líquido. Por ejemplo, los perfumitos que son muestras, ¿verdad? Una cremita pequeña. Pequeñita, pequeñita, que no pase de tres onzas. Pero líquido no se puede. Así que evítese los inconvenientes, evítese los problemas, evítese gastar más dinero, perder tiempo. Y llévese de estos consejos. Bueno, de inmediato, ¿verdad? Vamos a tomar esta llamada. Llevamos llamada. Buenas. Nos dice su nombre y el sector donde nos llama, por favor. Hello. Saludos. Hello. Bien, lo bajé todo el volumen. Ah, muy bien. Sí, su nombre y de dónde llama. Yo soy Ricardo Mato. Llamo de Santo Domingo. Excelente. Su pregunta para Yubit Félix. Tengo tres años con residencia y no entro a Estados Unidos. ¿Y por qué no he entrado? ¿Qué pasó? Porque no he querido entrar. No quiere. No quiere vivir allá. No quiere hacer nada. Sí, sí. Sí, pero necesito actualizarla. ¿Y por qué usted no la entrega a la residencia si no quiere? No, porque quiero tenerla. Ah, pero esto es una... Oye, oye, escúchame, escúchame. ¿Tú vas como es? Sí, oye, oye. Él no quiere vivir allá, pero quiere tener la residencia. Oye, oye, oye. Pero claro, por un derecho que yo tengo, lo que solamente, que por alguna razón me pasé de la raya. Claro, pero por eso le pregunté cuál fue la razón, porque lo mismo que yo le pregunté, eso mismo le va a preguntar el oficial consular. Y usted tiene que tener una razón válida. ¿Por qué usted se quedó tres años? ¿Por qué usted no entró? ¿Por qué no quise? Es porque estuve disfrutando Santo Domingo. Ah, jajaja. Ay, esa cita buena, señores, que los dominicanos somos así, nos la buscamos como sea. Se llaman joseadores. Mira, yo te voy a recomendar que pases por mi oficina. Ahí te van a poner los teléfonos de la oficina en pantalla. Para que entonces tú procedas a hacer una cita y nosotros ver y sentarnos contigo y verificar a ver de qué forma pudiéramos ayudarte. Bueno. Pero tenemos que estar face to face para eso. ¿Le puede traer estos problemas cuando él quiera ingresar a los Estados Unidos? Serios problemas, lo pueden devolver. Tocado al menos dos casos, Judy, esta semana de jóvenes que se encuentran embarazadas, tienen su visa y tienen el interés de tener su bebé en los Estados Unidos. Sí. En ese caso, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, hay veces que por el mismo, por ejemplo, a mí me presentan muchos casos que dicen, mira, Judy, yo por recomendación de mi doctor, yo quiero dar a luz allá porque el niño puede venir con tal inconveniente, yo puedo tener tal inconveniente futuro que ya me pasó aquí, no quiero que, ¿verdad? Y por eso, por recomendación, pues entonces quiero dar a luz en los Estados Unidos. Siempre y cuando señores paguen el parto, es lo primero, pagar el parto. Un parto en Estados Unidos te puede costar desde 5 hasta 30 mil dólares, desde 5 mil hasta 30 mil. Todo depende, ahora bien, tú puedes tener un seguro internacional, si tienes un seguro internacional, seguro internacional te cubre eso y ya es diferente la cosa. Vamos a tomar la llamada, adelante, su nombre y de dónde llama. Sí, muy buenas noches a todos. Saludos. Sí. Gracias, Johnny Durán, aquí del distrito. Su pregunta. Bueno, yo fui en octubre del año pasado a la embajada de Estados Unidos a solicitar visa y creo que el perfil cumplía casi con todos los requisitos. Yo soy una persona que tengo un empleo, tengo un historial. ¿Cuánto tú ganas? 22 mil. ¿Algún otro ingreso? Tengo algunos ingresos extras, por ejemplo, soy músico y así, no son fijos, pero diversos. Sí, pero mira, hay que ver quién tenía en el formulario, qué fue lo que pusieron, porque todo ese tipo de cosas influyen mucho. Con 22 mil pesos no te da, es muy difícil que te metan un visado. Ahora bien, si tú demuestras esos ingresos extras, si tú demuestras que con esos ingresos extras puedes tener un buen ahorro también, porque no le digo yo llevar 50 mil pesos, yo llevar 150, 200 en la cuenta, ¿verdad? Eso influye muchísimo. Un vehículo también es muy importante. ¿Por qué? Porque los consules dicen en un país donde el transporte público es tan deficiente como este, que por lo general necesitas tener un vehículo para moverte. Antes de tú pensar en una visa, debes de pensar en tener un vehículo. Sí. Ok, entonces todo eso es muy importante. Pásate por la oficina para nosotros evaluarte y ver dónde están tus debilidades y dónde están tus fortalezas, y a partir de ahí puedes poder hacerte un buen proceso migratorio. Julio mencionaba, Judith, hace un momento las personas que quieren dar a luz en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa con las personas que no quieren dar a luz en Estados Unidos, pero sí quieren hacer un viaje? ¿Es esto recomendable o no? Se dice que a veces hay como discriminación y te... Mira, siempre se puede viajar embarazada hasta que no tenga menos de seis meses. Ok. O sea, antes de los seis meses no hay ningún problema, ok. Pero para buscar la visa, ahí sí. Porque entonces el consul puede pensar que tú estás buscando la visa para ir a dar a luz allá. Próxima llamada. Buenas. Nombre y sectora. Se cayó. Se nos cayó esa llamadita. Y cómo, en lo que retomamos la llamada, cómo lo hacen muchas personas que se van, tienen su bebé allá, incluso aplican, que hasta le ayudan, le dan una parte de la manutención. No, se aplican en Canadá, te dan 2.500 dólares mensuales. En Canadá. En Canadá. Primero, el muchacho te sale canadiense, y segundo, te dan 2.500 dólares. Si te vas a quedar a vivir allá, mensual por el bebé. Porque la tasa de natalidad es muy baja y es una forma de premiar, ¿verdad?, ese nacimiento. Pero en los Estados Unidos a veces también hay personas que... Sí, pero son ayudas ya de cupones de comida, alguna ayuda de vivienda, depende, ¿verdad?, en qué sección estés. Pero las ayudas siempre son importantes. Lo que sí yo digo es que, señores, hay que, de alguna forma u otra, asesorarse antes de dar cualquier paso migratorio para Estados Unidos, para Europa, para Canadá, los extranjeros que residen en la República Dominicana también. Asesorarse es lo principal, porque usted puede ahorrarse un dineral y también el tiempo, que es tan valioso y no tiene precio. Así es. Bueno, vamos con esta llamada, ¿verdad?, antes de despedir. Ahora mismo cuando una ciudadana pide a su hija con su familia, con su esposo y sus hijos. El tiempo de espera. ¿Es que usted quiere saber? Hola. No. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, dígame su pregunta. Sí, ¿qué quiere saber a su hija con su familia? Él lo que quiere saber es el tiempo. El tiempo de una madre ciudadana pidiendo a su hija, casada y con hijos, es de 12 años aproximadamente. ¡Wow! 12 años aproximadamente. Pero se irían todos juntos. Pero se irían todos juntos, pero el tiempo, siempre y cuando los hijos tuvieran menos de 21. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. ¡Wow, wow, wow, wow! Señor, recuerden mi canal de YouTube, Judith Feliz. Judith Feliz con Y al empezar. Recuerden mis redes sociales, JudithFeliz01. Recuerden también que mañana tenemos un bazar en San Bill, donde yo estaré allá en el Salón Doral desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, vendiendo toda mi ropa usada en muy buenas condiciones, con dos puestas nada más. Y la ropa de Jimena también, que está en muy buenas condiciones, desde 500 hasta 2,500 pesos. Así que arranque para allá, que mañana y el domingo estaremos en San Bill, en el puesto 18, en el Bazar Salón Doral. Julio, ¿nos vamos ya? Se acabó este programa. Estamos rápidos desde el tiempo. Será hasta la próxima. Bye, bye. Chau.